Y en el mes de amor y amistad lo que vamos a hacer es regalarnos cositas que nos hagan sentir más bellas porque eso sube, sube la autoestima. Pues hoy hablaremos de la celulitis, un problema que ahora presentan incluso las muy jovencitas con la doctora María Álvarez. Doctora, gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias a ti. Como tú dices, ese es un problema que afecta del 85 al 95% de mujeres. ¿Por qué a las mujeres? Porque generalmente a las mujeres a partir de la pubertad hay un cambio hormonal y ese cambio hormonal lleva a presentar una retención de líquidos, sobre todo cuando empieza la parte de la menstruación, todos esos cambios hormonales se acumula líquido y lleva obviamente a presentar más celulitis, pero también se puede dar hasta la menopausia. Entonces, como vemos, si la persona queda en embarazo, todos esos cambios hormonales, hay un antecedente también hereditario, o sea, si la mamá o la abuela presentaron celulitis, hay una probabilidad muy grande que la hija también presente celulitis. También cuando las personas utilizan ropa apretada, el sedentarismo, todo eso genera celulitis. La toma de las gaseosas, ¿verdad que también da celulitis? Sí, también todos esos alimentos que son, por ejemplo, las gaseosas o los enlatados, todos esos preservativos pueden generar celulitis. La celulitis se considera una enfermedad crónica, ¿por qué? Porque son muchas causas que lo están generando y lo importante es empezar a atacar todas esas causas que lo generan para obviamente lograr ese resultado que queremos. Para poder atacarla hay que conocerla y tengo entendido que celulitis, aunque el nombre es uno solo, tiene varias clasificaciones. Sí, se habla de cuatro tipos de celulitis. Hay celulitis por acumulación de líquido, o sea, cuando hay edema, acumulación de toxinas, celulitis por acumulación de grasa, cuando hay flacidez y fibrosis. ¿Qué pasaba, Olguita? Que nos dedicábamos a trabajar la celulitis cuando había acumulación de líquido. Entonces, para eso tenemos un tratamiento en la clínica que es el endermoláser, que hace un barrido de todas esas toxinas de todo el líquido y obviamente me mejora esa celulitis por retención de líquido. Pero también hay una celulitis por acumulación de grasa. Ahí trabajamos equipos como es el LIMIN, la lipocavitación, la ultracavitación, que hacen un rompimiento de esa célula grasa por medio de ondas de vibración ultrasonica. Al colocar el equipo nos baja la grasa y obviamente al bajar la grasa baja la celulitis. También hay celulitis por flacidez, sobre todo cuando las personas son delgadas o bajan mucho de peso, vemos que hay zonas que se ven así como líneas, sobre todo en el muslo, en la parte posterior. Cuando trabajamos esa celulitis por flacidez, básicamente es con radiofrecuencia, carbos y terapia, logrando un resultado muy interesante. Sobre todo muy rápido también cuando es por flacidez, pero hay una que a mí me parece casi que imposible y es cuando se hacen como esos turpitos, esos bolitas de grasa, que uno ve como que a las personas incluso se les forra por encima de los pantalones. Así es, eso es lo que llaman los hoyuelos o la piel de naranja, que se ven unas depresiones sobre todo, ahí se habla de una celulitis ya cuando es grado 3 o grado 4. ¿Cuál es ese tipo de celulitis? La celulitis por fibrosis. Esa celulitis por fibrosis era muy difícil porque no había absolutamente nada en el medio para atacarla, pero ahora tenemos la solución y es con un equipo que se llama Celunatur, donde al colocarlo sobre la piel hace daño a sus tabiques fibrosados, permitiendo que la celulitis se mejore y que la piel vuelva otra vez a su estado normal. Yo tengo una pregunta acá en cuanto a este tipo de celulitis de la fibrosis, y es que yo tenía entendido que la fibrosis se presentaba en muchos de los casos cuando se hacen cirugías plásticas, por ejemplo como la lipo, que no tienen una buena cicatrización. En las piernas no se hace ese tipo de procedimientos, ¿por qué se presenta entonces la fibrosis también en las piernas? Porque se presentan unos tabiques fibrosados, o sea, la piel hace una depresión y una retracción, hace una retracción de afuera hacia adentro, eso forma las depresiones que vemos principalmente en la zona posterior de los muslos y se genera una fibrosis. Esa fibrosis, si nosotros no la trabajamos de una manera adecuada, la persona por más tratamientos que se haga con masajes, con equipos como es los que anteriormente mencionamos, pero si no trabajamos el equipo especial para mejorar esas fibrosis, no vemos ese resultado que queremos. Eso es importantísimo porque incluso escuché una vez que la celulitis cuando llega al grado más fuerte le puede hasta doler a las personas que la padecen. Mucho, generalmente las personas presentan edema, presentan dolor, las piernas se sienten cansadas y lo más duro es que cuando las personas están acostadas sienten una molestia como una especie de quemazón. ¿Por qué? Por la retención y por la acumulación de líquido que hay en esta área. ¿Qué tanto tiene relación los problemas circulatorios con la presencia de la celulitis? Se acompaña muchísimo porque cuando la persona, por ejemplo, en la clínica tenemos un equipo que es el Endermoláser y ahora contamos con otro equipo que es el Belachate, donde es un equipo que al pasarlo directamente sobre la piel trabaja no solamente la parte de succión para drenar todo el líquido, sino que también trabaja directamente movilizando la grasa y el equipo tiene incorporado radiofrecuencia y un láser de iodo de baja potencia para ayudar a barrer todo ese proceso de grasa, ayuda a mejorar la celulitis, ayuda a mejorar la flacidez, o sea que en una sola sesión, Olguita, con un solo equipo estamos trabajando a la vez bajar grasa localizada, mejorar la flacidez, mejorar la celulitis y a la vez drenar el líquido. Esta es una consulta muy frecuente y lo que tú dices es cierto, que cuando las personas tienen problemas circulatorios y se acompañan con celulitis, cuando se hacen una sesión con el Endermoláser o con el Belachate, logra un resultado muy bueno y el cambio lo nota es porque la piel la siente mucho más descansada, las piernas están más descansadas y vemos que la persona siente ese cambio después de la sesión. Volvemos a lo mismo, lo importante es consultar, conocer bien cuál es el tipo de padecimiento que uno tiene de enfermedad, en este caso porque no sabía que la celulitis es una enfermedad, para poder tratarla realmente de una manera adecuada, es por eso que el examen inicial con una médica especializada que te diga cuál es tu caso y que sepa cuál es el procedimiento indicado para ti, yo creo que es indispensable y es que muchas veces tendemos a comprar cremas, pues lo digo pues como caso personal, a decir voy a tomar más líquido, voy a hacer más ejercicio y a veces eso no es suficiente para mejorarlo. Así es, Solita, mira, es importante hacer una evaluación como tú lo dices, un diagnóstico y para ello contamos con el Biomatrix, donde el Biomatrix me va a decir cuál es el porcentaje de grasa, si la persona retiene líquido, si esa retención de líquido es dentro del músculo o dentro de la célula, cómo está su estado nutricional, si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, que hay una retención de líquido dentro del músculo, buscamos la manera para que la persona elimine el líquido y obviamente solamente con un buen diagnóstico logramos ese resultado que queremos, por eso es fundamental saber cuál es el tipo de celulitis para poder hacer el tratamiento adecuado y con un buen resultado, porque ahí es donde estamos llegando. Que si la persona tiene una celulitis grado 4, puede llegar hasta una celulitis grado 1 o grado 2 y obviamente mejorar la calidad, ni siquiera es por estética, Olguita, es por salud. Es por salud y hay algo buenísimo y es que en este mes de amor y amistad, tú mereces verte y sentirte bien. En la clínica María Álvarez tienen procedimientos como el corporal, que estábamos viendo hace un momento, el capilar, con el 25% de descuento, pero además los productos de la doctora María Álvarez que recomendamos siempre, pero así a ojo cerrado. Marca usted el 321-5858, 321-5858, pide su consulta y compra sus productos y va a ver que no solamente se va a sentir hermosa, sino que todo el mundo lo va a notar. Gracias doctora María por acompañarnos. Vamos a seguir con mucho más del programa.